Con el trienio que ahorita está trabajando muchísimo con las familias, zumbarnos con lo que ya llevamos nosotros trabajando dentro de un aula, haciendo prácticas, yendo y tomando talleres a Guadalajara, teniendo la oportunidad de compartir con compañeros de toda la República Mexicana con experiencias dentro de talleres vivenciales. Entonces es una escuela formadora con mucha responsabilidad, con mucha ética, el cual queremos que nos conozcan, que nos den la oportunidad de saber que cuentan con nosotros. El ejercicio es de uno a uno, vamos a trabajar con grupos, con talleres, y de verdad que estamos muy emocionados. Creíamos que este punto sacaba muchísimo, muchísimo tiempo para llegar, y dijimos, ya es hora, ya es hora, acción. Acción y causa nunca, la tierra que yo le agradezco muchísimo, que sabemos que nos ha dado tanto, sobre todo un trabajo, un sostén, familia, relaciones, gente tan cálida como ustedes que trabajan por el bien de la humanidad, de lo bien de los niños, de las familias, pues en este granito de arena de uno a uno, nos enorgullece muchísimo saber que somos un gran equipo, y que nos estamos sumando a acciones que desde su trinchera, desde su escritorio, desde su voz, desde su credibilidad, seamos también un brazo para ustedes. En este sentido y en este enfoque, con mucho amor, estamos aquí presentes, agradeciendo esta noche calurosa, rica, pero nada es casualidad, hoy es Día Mundial B. La salud a la humanidad. Todo surge con las necesidades, y realmente a nivel mundial, evitar los suicidios, principalmente la ONU, la UNESCO, todo, con base a ello, pues todo lo que podamos hacer es grato, y ojalá que se hayan recibido, porque con este plan de acción, estamos nosotros creándolo desde hace muchos años. Yo en lo personal me he querido trabajar desde hace muchísimo tiempo, hace 20 años inicié lo que fue la maestría, por radicar aquí, tuve que suspender, empecé por otro lado, por la misma vida, me atajó a decir, esto hay que terminarlo. Y estoy feliz, de verdad, estoy feliz de saber que esto está a un punto de culminarse, y el tener gente, me encanta estar trabajando con niños, con adolescentes, con todas las personas a las que podamos sumar, y en esto estamos trabajando. Mi nombre es Nidia Rentería, soy estudiante de íntegro, estoy aquí en la recta final en la maestría, ojalá algún día los invita a la grabación, pero con muchas ganas y mucho amor a lo que nosotros sabemos y queremos dar. Gracias, señora Rosy, por ser otra vez en mi vida y en nuestra vida, una piedra bien fuerte que nos sostiene, y yo digo, la vida no es casualidad, nos vuelve a juntar y estoy feliz de que este espacio sea tan sagrado, de saber que muchísimas personas van a ser beneficiadas con el servicio que cada uno de nosotros demos. Y es mi nombre, Nidia Rentería, para servirles, y mucho gusto, y muchísimas gracias por estar aquí apoyando el proyecto de la maestra Betty, y sé que todos vamos a dar lo mejor. Gracias. Les pásalo a vos, mi compañera. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Blanca Lamas, yo soy de San José del Cabo, y durante mucho tiempo he estado en diferentes asociaciones civiles de mujeres. Me encanta estar aquí. Para mí ahorita es presentarme como Blanca Lamas, estudiante de psicoterapeuta gestal. Me encanta porque abre mucho panorama para mí, sobre todo para trabajar con más mujeres y trabajar con muchas personas que así lo estén solicitando. Una de mis mayores inquietudes es trabajar con adolescentes y mujeres. Entonces, pues formada en eso y formándome también en el taller dentro de la misma gestal, en un taller de danza, cuerpo, movimiento, que es lo que más me gusta, y a través de eso es como pienso titularme. Entonces, ese va a ser mi lugar. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos y sobre todo por el honor de tener. Muy agradecida también porque hoy me acompaña mi hijo, que viene exclusivamente para este evento y me siento muy orgullosa de él. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Mi nombre es Katia Rolas, soy psicóloga orientadora, trabajo en USAE, trabajo con niños pequeñitos y pues la verdad les comento ahorita a mis compañeras que estoy muy, muy emocionada. Ayer estaba así como que no me lo podía creer. Bien dice Enidia, perdón, que pues pensamos que este proyecto de Katzi iba a ser en un tiempo más lejano, sin embargo, pues ahorita ya está. Es un hecho, me siento muy emocionada por poder brindarte mis servicios y estar en compañía pues de la coordinación de Betty y de mis compañeras y estoy completamente segura de que vamos a dar lo mejor de nosotros y pues vamos a llevar a cabo este proyecto de la mejor forma y pues siempre buscando el bienestar de la comunidad, intentando retribuir algo a la comunidad y pues también nosotros abonar a nuestra formación de psicoterapia. Y pues gracias. ¡Bravo! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Bravo! Buenas noches, muchas gracias por estar aquí cada uno de ustedes. Mi nombre es Núñez Rentería y más que nada agradecida por elegir estar y sobre todo que ustedes van a ser portavos en la credibilidad de este proyecto. Y nosotros vamos a estar en servicio a la comunidad. Yo trabajo en educación primaria, soy maestra, así es que imagínense, brindar atención a nuestros niños, más que nada, esta naturalidad, esa sensibilidad, es para mí importante sobre todo conocer y profundizar en esta rama lo que es la psicoterapia gestal. Gracias a cada uno de ustedes y la invitación que se extiende a toda la comunidad de Los Cabos y todos que sean bienvenidos. Gracias, señora Rosy, por ser parte de este proyecto y que siga creciendo CAPTA. Gracias. Mi nombre es Consuelo Salazar, me dicen Ito. Estoy feliz y emocionada de estar aquí. Hoy voy a llorar. Lo miraba bien lejos y estoy súper, súper contenta. Con altas, con bajas y todo, pero esto ya, ya es una realidad. Me emociona porque ya estoy esperando casi, casi mañana, ya me están esperando para poder agendar. Yo trabajo como psicóloga, como orientadora en una preparatoria. Entonces, desde mi trinchera, todo lo que yo pueda aportar con mis conocimientos en la maestría, pienso aportar todo lo que yo pueda a la comunidad. Y hay alumnos que por los tiempos, por los programas que no pueden estar ahí en la escuela, pues traerlos también para CAPTA. Y hasta los padres de familia que igual dentro de la escuela pues no se abordan toda la cantidad de problemáticas, entonces pues traerlos para acá. Y de verdad soy feliz también porque me acompañan mis amigas, mi esposo, mi hija. Falta mi hijo, pero pues por otras condiciones no pueden ir. Pero realmente estoy feliz, me lleno de gozo, de emoción. Y pues lista, porque ya mañana empiezo. Es la primera que empieza. Es la primera que empieza. Entonces pues, pues imagínense, estoy temblando. Entonces realmente estoy súper contenta y agradecida por que estén todos y pues que nos ayuden a compartir que CAPTA ya existe, que nosotros estamos en la mejor disposición, bueno, nada más responsable. Estoy en la mejor disposición de atender y seguirlo disfrutando como pues hasta ahora lo he hecho. Entonces, de nuevo, gracias. Y pues, bienvenidos a todos y pues traernos también ustedes como pacientes. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Fernanda Sánchez. También me pongo a su servicio. Gracias por acompañarnos. Cabe mencionar que faltan muchos compañeros. Somos un gran, gran equipo. Me parece que somos 12. 12. 12. 12 terapeuta que vamos a estar aquí, practicando, preparándonos. Y los esperamos. Con muchísimas ganas, pues de poner nuestro granito de arena aquí en Los Cabos también. Muchas gracias. 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 Nosotros vamos a dar un pocita. Bueno, porque... A mí me gustaría conocer, obviamente... No, gracias. Sí. Ay, gracias. Y usted como esposo, ¿cómo se siente? Super feliz. De que su esposa logró una de sus metas. Una de las cosas que sigue para adelante. Así, ¿y son ustedes esos esposos que apoyan a que su mujer siga logrando todos sus objetivos? Claro que sí. Excelente. ¿Qué le dices a los otros caballeros que dejan que sus esposas no continúen y que pues tienen la cultura de que las mujeres en casa? No, hay que echarlas para adelante y después en todo. Eso es todo, ¿verdad? Ahora, ¡oh, muy bien! ¿Listo? Eso. Pues, hoy quiero brindar, hoy 10 de octubre, hoy cumpliría años mi papá, 84 años. Y yo brindo por él, porque desde el cielo me está mandando su energía, su bendición, para que este proyecto sea para toda la comunidad de los cabos. En un momento dado, él me decía, regresate a Colima. Yo le decía, en los cabos tengo una familia también, me cuidan, hay gente muy, muy bonita. Y la verdad, lo he colaborado, trabajo en el ayuntamiento desde hace 24 años. Hoy tengo la oportunidad de dirigir y coordinar a través de Integro este CASI con estas chicas y los chicos, porque hay un caballero que también está dando sus prácticas en Integro. Y la verdad, quiero brindar por esta oportunidad que tenemos de tener a las personas y que nos brinden, nos pongan su corazón y nosotros lo acompañemos a que este corazón se sienta acompañado. Muchísimas gracias. ¡Salud! ¡Éxitos! Más que todo el apoyo para la comunidad, que es lo que más queremos, que haya un cambio para nuestros ciudadanos hoy en día. Así es, aquí hay un espacio para toda la comunidad y la verdad que así como les decía, el corazón está abierto aquí en Cabo, en Integro. Somos una comunidad Integro a nivel mundial. El CASI fue creado para estudiantes que quisieran practicar y apoyarse entre ellos. Y a nivel mundial, en México es el único lugar. También pueden venir otros estudiantes que estén estudiando, obviamente también psicología, pero de otras escuelas, de fuera, que quieran ser parte. Sí, también. ¿Está abierto? Es una comunidad abierta. De hecho, por eso también está Sergio aquí, que fue estudiante de Integro, y él es director de una universidad también. Entonces, él de repente, cuando sus alumnos salen, también necesitan practicar y también necesitan tomar terapia. Y entonces, aquí es una comunidad abierta también. Perfecto. Ahí está. Perfecto, Sergio, muy bien. Que nos dé fe y legalidad. ¿Director de qué universidad? Director de la Universidad Alfa Lambda, en Cabo Sánchez. Y ahí también hay psicología, ¿qué más nos brinda? Claro que sí tenemos las licenciaturas en psicología, derecho, administración, negocios internacionales y contraria pública. Ándele, no se vayan tan lejos, no manden sus hijos tan lejos, que se queden aquí estudiando. Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo le voy a dar una visitadita, o van a dar otro brindis. No, pues muchísimas gracias. Salud y de verdad, lo mejor. Bienvenidos. Salud y felicidades. Gracias. Una gran labor. Salud. De lunes a domingo, abierto el cap, si bien. Y tengan la confianza de matarnos a todos, la gente que necesita. De lunes a domingo, abierto el teléfono. Ahorita estamos teniendo mucho apoyo por parte de Integro, por la cuestión de violencia de género y todo eso. Ay, excelente. También dentro de eso, hablar sobre la importancia que es rescatar, no rescatar, ¿no? Porque nadie rescata a nadie, pero sí colaborar con el proceso y el acompañamiento de muchas mujeres, ¿no? Eso es súper importante, entonces, y pues bueno, también hombres. Tenemos a Armando, también trabajando con apoyo a los hombres. Entonces sería eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahorita te veo. Ok, gracias. Bueno, nosotros estamos aquí. Obviamente, pues, estamos viendo los consultorios. Hay dos consultorios, como vemos, y pues, esta es CAPSI. Gracias.